¿Qué fue lo que les pasó hoy? Un primer tiempo sensacional y en el segundo todo se derrumbó para el Carnaño Inés, ya que se vieron cayendo 4-2. Sí, como elijan los colegas no hay palabras para describir lo que pasó. Yo creo que un primer tiempo sea espectacular. La liga le pasamos por encima, tuvimos la pelota. En el segundo tiempo dejamos de tener la pelota, nos costó más la marca y... Desatenciones nuestras, nos cuestan los 3 puntos en casa y que nos aleja un poco de clasificación. Pero bueno, ahora seguir trabajando, ya mañana preparar el partido para el domingo, que ir contra Pérez para sacar los 3 puntos. Ronaldo, ¿por qué hay desatención en el equipo? Van ganando con ventaja 2-0, luego los empatan y les dan vuelta al marcador. ¿Por qué usted considera que hay desatención? ¿Se confiaron en el marcador? Bueno, no creo que nos confiamos, porque queríamos entrar y liquidarlos, queríamos meter un gol más para ya matarlos. Y pues bueno, no se nos da y ellos agarraron fuerza, nosotros nos caímos. Y bueno, lo demás, no hay mucho que decir. Yo creo que nosotros mismos dejamos ir al partido, 3 puntos que teníamos ganados en casa, pero ahora no todo está perdido. Yo creo que queda una segunda vuelta, que es importante ganar todos los partidos para estar arriba. En el primer tiempo se le pudo ver muy bien a usted, con sus capacidades, demostrando todas sus capacidades, pero en el segundo se le vio un poco más calmado, por decirlo así. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, sí, yo creo que el primer tiempo estuve bien, yo creo que ya el segundo ellos se nos vinieron encima, entonces dejamos de tener la pelota, entonces me costó más aparecer en el partido. Pero bueno, también hay que darle méritos al otro equipo, que en el segundo tiempo salió con más ganas, con más intenciones de ganar el partido y eso fue lo que pasó. Fernando, Martín Arriola decía ayer en conferencia que esperaban un equipo que de pronto viniera a atacar, que les hubiese gustado de pronto que hubiesen ganado contra Santos el sábado pasado. Ese mismo equipo aguerrido que esperaban de la Liga Deportiva de la Juelense fue con el que se encontraron hoy. Sí, yo creo que en el primer tiempo los nublamos. Ellos no existieron, tuvieron una clara de Roger, pero ahí quedó todo. Y en el segundo tiempo nosotros cambiamos la mentalidad, no salimos igual. Ellos, obviamente porque estaban atrás del marcador, salieron y tienen jugadores de calidad que pueden jugar esos partidos cuando está todo cuesta abajo. Ronaldo, en partidos como estos, ¿cuánto representa que esté Gustavo Matosas observándolo? Bueno, es importante. Yo creo que todo jugador quiere estar en la selección mayor y bueno, es algo extra que te motiva para mostrársele al profe Matosas. Espera a ver, ¿sa en la próxima convocatoria? Bueno, sí, siempre yo trabajo para eso. Ahora que estoy teniendo más minutos, sueño con estar de nuevo en la selección mayor, pero bueno, si no se me da, tranquilo, seguir trabajando que ya pronto se me dará otra la oportunidad. ¿Cuál es su mensaje para toda la afición brumosa? Que hoy salió súper enojada con el rendimiento del equipo y además se pudieron escuchar el grito fuera a Riola. Bueno, sí, es complicado, es complicado. La afición siempre quiere que nosotros ganemos, que saquemos los tres puntos y más acá en casa, que es una obligación sacar los tres puntos. Pero bueno, decirles que nosotros estamos con el profe, o sea, estamos a muerte con él porque el equipo no juega mal, juega, tenemos jugadores para jugar bien, salimos a la cancha, jugamos bien, tenemos la ola. Pero hay momentos en los que chispazos se nos va el partido y no se sabe qué es lo que pasa, pero bueno, ahora, como te dije, a pensar en los próximos partidos que hay que hacer una segunda vuelta perfecta para poder estar arriba y clasificar. Fernando, a su edad y con base al ritmo que ha tenido y el respaldo que ha tenido por parte de la afición e inclusive el cuerpo técnico y hasta después del partido con la selección nacional, ¿ha tenido contacto con alguna gente, alguna oferta que le haya salido de momento? Fernando, pues bueno, no, conmigo no me han dicho nada, la verdad, no estoy atento a eso, no sé si acá al club ha llegado alguna oferta o algo por especial, mi representante tampoco me ha dicho nada, pero estoy tranquilo, estoy tranquilo, que sea, dejo todo en manos de Dios y esperar que si es para mí ahorita, será, lo aprovecharé al máximo y si no, lo seguiré esperando y trabajando para poder verme afuera. Fernando, pues bueno, no, 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 no.